Miguel Frigente y Sofía Cristo se han vuelto a reencontrar en un plato de televisión, tras la expulsión disciplinaria de Sofía. Aunque en su momento se pidieron perdón en plató y zanjaron el asunto, todo se desmadró en el debate de Secret History. La bronca comenzó porque Sofía defiende a capa y espada la relación de Luca y Cristina, echando en cara a Frigente que sus compañeros, cuando salgan de la casa y vean todo lo que él ha ido diciendo, se va a liar. A la que se echó por la puerta de atrás fue a ti. Te pones a dar lecciones de moral cuando eres la primera que tiene que hacer autocrítica. Le soltó Frigente. Este cruce de acusaciones acabó con el tema que les une, la expulsión disciplinaria de Sofía por una agresión a Frigente. Miguel comentó que si él hubiese sido el protagonista de esa agresión, no volvería a pisar un plato de media sed, pero que la hija de Bárbara Rey tenía esa suerte. Este encontronazo fue subiendo de tono hasta que Sofía le aconsejó cambiar de terapeuta y Frigente le contestó que viendo el pasado de Sofía y cómo se porta en la actualidad, nunca llevaría a un hijo suyo a una terapia con ella. Para minutos más tarde, soltar que la agresión fue bastante fuerte, con empujón además de un botellazo en la cabeza. Jordi González, que estaba de presentador en el debate, frenó la discusión llamando mentiros a Frigente, pero él mismo dijo que los vídeos están por todo Twitter. Te voy a demandar, fue el último comentario que hizo Sofía a Frigente y sobre las acusaciones. Lo cierto es que la misma Sofía a Cristo ha confesado para Viva la Vida en su última entrevista que cuando entró a la casa de Secret History estaba consumiendo, que eran unos momentos muy malos para ella, asegurando que menos mal que el programa la echó. Esta confesión de Sofía en Viva la Vida podría explicar lo extraño de una expulsión disciplinaria de este tipo. Dinos por aquí abajo qué opinas, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada, activa las notificaciones de la campanita, nos vemos en el próximo vídeo.